La premisa de la práctica y de esa parte presencial que aún conserva nuestra Universidad Nacional abierta y a distancia UNAD aparece en los laboratorios de física, de química, de mecánica y de sistemas, como a su vez los de medios de comunicación y biblioteca. Días pasados en el CEAD de Ibagué, se llevó en sus laboratorios la nueva capacitación de utilización de las nuevas mesas de trabajo y equipos con los cuales alumnos y tutores pueden aprender a enseñar de una manera más práctica. Y es que esto se hace pensando en pasar del dicho al hecho y manteniendo con estas presencialidades un factor importante en el direccionamiento continuo de aprender y mantener una calidad global para todos. Este es un informe de César Mauricio Guerra para NotiUNAD, porque en NotiUNAD lo que haces es noticia.